Hola otras fans, ¿cómo están? Soy su amigo Vector Prime teniendo una video review de Swindle de los Combaticons de la línea Combiner Wars que pues es una de los componentes para formar a nuestro sensual Bruticus Bueno, ¿qué decir de esta figura? Esta es una de las figuras que al chile de lo personal me encanta esta figura o sea, su esculpido está mamalón, está poca madre el esculpido, o sea, las mochilitas ahí, todo el pedo trae, o sea, está con madre este esculpido nada que ver con esta pendejada mal hecha llamada Brown, Prowl, como le quieras llamar, está de la verga en comparación del Swindle es una figura muy buena que la verdad, independientemente del hecho de que quieras o no armar al gestal Bruticus es una figura muy buena, a mí, bueno, es un, comparte molde con el buen Hound de los Autobots que de hecho, en un futuro haremos una video review, aquí está el buen Hound con su cara de niño bueno, este, el buen Hound probablemente hagamos una comparativa de ellos, este, más adelante, entonces pues aquí trae su, su puño del gestal o pie, este, pues, como todas las figuras de Combiner Wars, trae ahí su editamento entonces vamos a hacerla, proceder a la transformación, que es una muy sencilla la verdad de hecho, este, un dato, un kit que les puedo, tip que les puedo dar, este, esta área de aquí, pues se ve feita la verdad, si tienes un Sharpie plata, este, rellénale el centro de aquí para que sea más bonito este, yo lo voy a hacer, pero en un futuro entonces, primero lo que tenemos que hacer es quitarle la pistolita de aquí arriba, este, es el arma de Swindle pero, pues, nos va a estorbar un poquito para la transformación este, pues, antes de empezar yo les quiero enseñar, pues, lo que es el modo para Bruticus, este, esta parte de aquí la doblamos hacia abajo y ya nos queda el puerto para la pieza este Swindle normalmente es una pierna para Bruticus, entonces simplemente ponemos la pieza este, y pues ya es el pie de Bruticus, nada más hay que sacar el poste que está aquí atrás que a diferencia del poste del otro puñetas de este puñetas de Brawl, Brawl, como le quieras llamar a esta porquería este, nada más lo jales para arriba no tienes que andar esta pendejada tiene un seguro aquí o sea, tiene un pinche seguro que tienes que quitarle el seguro y luego sacar este pinche poste que de hecho yo batallo un chingo por estos pinches dedos de salchicha tengo que usar un pinche tenedor para sacarlo bueno este, ya, pues, es la pierna no tiene gran ciencia puede ser el brazo pero la verdad como pierna funciona mejor porque está muy ancha me parece un esculpido hermoso es una pieza, como les digo que vale mucho la pena tener entonces vamos a transformar este cabrón ya primero que nada este, para transformar este güey pues vamos a quitar esto de aquí con nuestras uñitas hay que desmontarlo a esta área ahí está con cuidado porque esta pendejada se puede quebrar está muy frágil, la verdad entonces levantamos para arriba esta área así despacito y aquí están los brazos de de swindle entonces los sacamos hacia arriba ambos brazos también el otro a unos para arriba ahora lo que vamos a hacer es pues guardar el poste que sacamos después de guardar el poste llevamos los brazos hacia los lados con cuidado no pasa nada si se llega a zafar están puestos en joint bolts entonces no hay riesgo de que lo quiebres y aquí atrás está la cabeza de swindle está bien dura la pinche cabeza del swindle entonces con cuidado la vamos haciendo hacia arriba y hacia adelante ahí está y la volteamos al chile me da un chingo de miedo este hacer eso porque ay wey si fuera que lo voy a quebrar pues hay que enfocar un poquito la cámara este y prender el flashito para que le vean la cara el esculpido de swindle está de su rostro está con ganas y ahora que está la luz ahí en pantalla pueden observar que tiene muchos detalles de esculpido bueno ahora las piernas las piernas simplemente las hacemos hacia los lados y luego hacia abajo igual que brown este aquí tiene estas pestañitas que van a embonar aquí las embonas con cuidado y ya queda macizo igual otra pierna sacas la pierna buscan las pestañas y las embonas ahí se ven las pestañas estas y embono la pestaña y listo al chile la transformación está bien sencilla sacamos los brazos giramos brazos ahí está se oye se oye los se oye los este ratchets bien poderosos de esta madre hay que levantarla con cuidado porque se zafa pero no pasa nada casi se zafa es normal ahí está este está con madre la figura chile está chidísimo el swindle y le ponemos su armita bueno como esta video review no tiene tanto odio como la pinche video review de este pendejo vamos a hablar un poquito sobre swindle swindle es uno de los de los cinco combaticons creados por starscream si se acuerdan de la g1 ellos eran pues vehículos que estaban abandonados y entonces con esos vehículos y con unos prisioneros de guerra de del pinche megatron ah pinche megatron o te unos y te parto tu madre este pues starscream crea los combaticons pero pues los hace dependientes de gasolina para poder estarlos manipulando y pues no estos chavos no eran muy brillantes la verdad chile no eran los transformers más brillantes del mundo y pues se creyeron la del starscream de que ah pinche gasolina sin gasolina se mueren putos vamos a apagar el flash que ya no lo ocupamos este la figura esta muy bien esculpida tiene una altura considerable tiene buena estabilidad o sea no se cae no es de esas pinches figuras que las paras y se caen solas como el otro puñetas de brawl esta muy bien esculpido tiene mucho detalle en todas las áreas ahi se ve el esculpido esta esta poca madre el pinche esculpido a veces lo que tienen estos cabrones los swindle es que de esta área del codo vienen un poquito flojos como pueden ver solo se baja el brazo pero pues eso lo puedes arreglar poniéndole en el joint bolt este da cuenta que tu removes el brazo ahi esta y en esta área del joint bolt si tienes un poquito de barniz o de cola loca de preferente ojo ojo la cola loca si se la echas espérate que se seque y luego ya le pones el brazo pero lo preferente seria que consigas barniz de uña barnizas bien el joint bolt y luego ya lo pones este porque si estan un poquito vienen como que con defectos de fabrica estos weyes ahorita ya se quedo quieto pero de repente anda medio frujillo el swindle el chile es una figura que independientemente de si vas a armar a bruticus o no yo te recomiendo que lo consigas es una figura bastante buena no son la verdad tan fáciles de conseguir es mas probable que te encuentres un oslaw este que encontrarte a cualquiera de los combaticons porque pues ya tienen sus añitos de haber salido y si estan un poquito canijos de conseguir de hecho voy a seguir haciendo el video rebus voy a seguir sacando a los demas combaticons este aqui estan los demas el helicoptero y el pinche avion que a su pinche madre es un transbordador pero les valio ver bueno chavos este de mi parte es todo y nos vemos en la siguiente video review y acuerdense que voy a estar siguiendo pues subiendo mas material ahi nos vemos